Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nicola Tesla AC o de esta radiodifusora, XHAWD, 107.1 MHz, Magnética FM. Tu ángel en el camino trae para ti. En esta hora, la próxima fecha de Off-Road, Miguel Olmos, Joaquín Olmos, Raúl Castilla y el piloto local, Pepe Márquez, más que listos para esta gran fecha. Tire de este momento, no te despegues de esta frecuencia, porque estarás entrando al mundo del deporte motor, Motor FM. Así es, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a la señal del 107.1 de Magnética FM. Mi nombre es Jordan Alexis y para mí es un gustazo y placer saludarte a través de estos micrófonos y a partir de este momento te invito para que te pongas en contacto con nosotros a través del 1-28-83-84 y 85 y a través del teléfono Lada Sin Costo 01800-087-2270 en este ya edición del programa número 367 y como ya es costumbre, sábado a sábado saludar a mi compañera Aurora Hernández, que estos últimos días la señorita Aurora Hernández pues los estuvo acompañando en cabina, por ahí me perdí el sábado pasado, lo que pasa que pues en un momento les voy a comentar lo que andaba haciendo allá en el Rancho El Marengo que pues agradecimientos al señor Miguel Olmos. Aurora Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida al programa 367 de Motor FM. Hola amigos, un gusto poder saludarlos otro sábado más. Ya saben que como siempre los esperamos a las 12 del mediodía con el mejor programa de información del automovilismo. Un gusto saludarlos, ya como lo dijo Jordan, ya los había saludado yo todas las semanas anteriores por aquí abandonada en cabina, ahora sí tengo compañía, bienvenido tú a cabina Jordan. Así es Aurora Hernández, que en un momento más ya terminando el programa de esta edición número 367, tan rápido se van los programas, nos vamos rápidamente para la ciudad de Aguascalientes. Así es, nos vamos para Aguascalientes porque va a ser la fecha de off-road y aparte se grabará por ahí el video musical de Andrés Yudiche. Todo esto ya lo saben ustedes porque nos siguen a través de nuestras redes sociales. Son Automotriz en Facebook y Motor FM y en Twitter Motor FM SLP y también en nuestra página cronomagazin.com.mx presentada por Genetic Sports donde no solo automovilismo sino podrán encontrar también de fútbol, básquetbol, bueno todos los deportes, todos los pormenores del mundo deportivo lo encuentran en Cronomagazin. Así es Aurora Hernández, también recordarle la aplicación de Magnética FM para que pues la descarguen en su teléfono y pues traigan siempre Magnética FM y por supuesto en sintonía todos los sábados a las 12 a través del 107.1 Motor FM. Así es, también les mandamos un saludo para nuestros amigos que nos están escuchando a través de la aplicación, la pueden descargar en Play Store y también en la tienda de, bueno de la compañía de Apple, en la Apple Store se llama. Así es, así es. Para que la descarguen y por ahí nos sintonicen, si no pueden también a través de la página de internet Magnética FM punto com, un saludo a todos los que nos escuchan a través de esa plataforma. Así es, para que pues estemos en contacto tanto ustedes como nosotros a través de las redes sociales y nos salen llegar sus comentarios. Así como también que pues quieren participar en el programa, debatir con nosotros acerca de los temas de la Fórmula 1, Aurora Hernández que están calientitos de lo que está pasando sobre todo con Kimi Raikkonen, que esto de pues de Ferrari que pues ya le están dando chance en los últimos momentos y así como nos vamos a enlazar en un momentito más con mi compañero Iván Gómez. Así es Jordan, antes de enlazarnos con Iván Gómez vamos a arrancar con todo lo de la Fórmula 1, ya lo mencionaste, el rumor de que Checo Pérez se va a ir para la escudería de Ferrari, Kimi Raikkonen, bueno todo lo que ha sucedido y por supuesto los pormenores de la carrera de mañana en Austria. Así es, ¿qué te parece si arrancamos con lo de Sergio Checo Pérez que pues en este momento pues ya está más que listo para enfrentar su carrera en Austria, en la ronda número nueve, ya que pues se nota muy contento tras obtener un podio en el circuito de Bakú. Así es, en propias palabras del piloto Checo Pérez, dice que todavía está sonriendo sobre el podio que anotamos en Bakú, fue un fin de semana increíble para nosotros. Nos dieron las llamadas adecuadas, ejecutamos nuestro plan de carrera perfectamente y hemos terminado entre los tres primeros al mérito. Esperemos que mañana en Austria sea igual una gran carrera para Checo Pérez que viene haciendo las cosas bastante bien, viene si no entrando al podio en cada carrera, si viene al menos en el top 10, ha sumado varios puntos a comparación de Esteban Gutiérrez que todavía le ha costado un poquito empezar a sumar y estar en el top 10 de la de la Fórmula 1, Jordan. Así es, Aurora Hernández, la carrera del día de mañana en Austria está programada a 71 vueltas en un trazado de 4.326 kilómetros de extensión. Vamos a ver cómo le resulta a los pilotos por ahí en las redes sociales de Sergio Checo Pérez, por ahí tuvo complicaciones y tuvo que abandonar la primera práctica. Así es, Jordan, y bueno, pero eso no es impedimento para él, dice que está muy contento que viajó a Austria con el ánimo en alto y decidido entregar otro buen resultado. Esta carrera es una de las favoritas de Checo, la pista es agradable para él y le gusta el ambiente del camping de los fans alrededor del circuito, por lo que bueno, yo espero que lo que sucedió hoy no se repita mañana y que siga sumando puntos. Así es, muy padre esta fecha en Austria, sobre todo estuve viendo algunos reportajes y la verdad es muy interesante, como lo comenta Sergio Checo Pérez, la gente alrededor conviviendo, es muy interesante esta carrera de Austria. Así es, tienen a la gente muy muy cerca, los están alentando, los están por ahí apoyando y bueno, me imagino que para Checo nada se compara con estar en México, pero no no solo en México es querido, viene haciendo las cosas bastante bien y tiene ya fanáticos alrededor del mundo, por lo que no dudo que mañana en Austria haya por ahí algunas banderas de México apoyando a Checo. Así es, Aurora Hernández, ¿te parece si vamos a escuchar un audio sobre estos tres pilotos, Nico Rosberg, Sergio Checo Pérez y Fernando Alonso, además de Esteban Gutiérrez, de lo que comentaron previo a la carrera del Gran Premio de Austria. Muy bien, Jordan, pues bueno, vamos a escuchar esa entrevista y regresamos en un segundito. Para mí, soy aquí, soy feliz porque me gusta el sitio, me gusta el circuito, claro, he ganado ahí, aquí dos veces ya y entonces un buen feeling llegando aquí. El coche va a ser bien, pero difícil porque han hecho nuevo todo el asfalto, ¿no? Todo el circuito y va a ser complicado porque es muy diferente que el año pasado y es muy importante el asfalto como tiene por la puesta a punta del coche y todo, muy complicado, entonces a ver, pero no, va a ser un fin de semana bien y para mí yo concentración solo por ese fin de semana y no pienso a los puntos o algo más. Siempre es bueno cambiar, ¿no? Y venimos de ahora de tres carreras bastante parecidas, Mónaco, Canadá y Azerbaiyán, por ciudades urbanas, entre muros y bueno, pues vienes luego aquí, es un circuito un poco más tradicional, en medio de la montaña, donde se ha corrido toda la vida y donde ha habido carreras históricas y bueno, pues tienes unas emociones diferentes, ¿no? Es también un circuito donde hay mucho desnivel, sube y baja bastante, así que eso siempre te da sensaciones diferentes en el coche y un poco más de adrenalina, así que es un circuito que normalmente nos gusta. Este circuito va a ser diferente, ¿no? Tengo yo como referencia lo que hicimos en Canadá, que estuvimos muy lejos de los Williams, que es nuestro principal enfoque en el campeonato hoy en día y bueno, esperemos que podamos ir hacia adelante y podamos hacer una excelente carrera que nos dé más confianza, ¿no? En circuitos permanentes, en circuitos normales para poder estar más competitivo. Creo que lo que hicimos en Baco, sin duda, nos ayudó, aprendimos mucho del auto y espero que también nos pueda ayudar aquí. Es un circuito que me gusta mucho, tengo muy buenos recuerdos del año pasado, también del 2014, con Saber, el año pasado fue muy divertido conduciendo el Ferrari y es una pista corta que tiene muchas curvas rápidas que al final lo hace un circuito muy atractivo y pues esperemos aprovechar al máximo lo que tenemos aquí en este fin de semana para tratar de sacar esos puntos que queremos, ¿no? Pues amigos, ahí estuvo la información Aurora Hernández de los pilotos Nico Rosberg, Sergio Checo Pérez, Esteban Gutiérrez, Fernando Alonso de cara a lo que va a ser este gran premio de Austria y déjame te comento, Aurora Hernández, que Nico Rosberg lidera el campeonato con 141 puntos y pues ya ha ganado 5 gran premios en esta temporada 2016, tanto pues el piloto que en este momento Sergio Checo Pérez pues está dentro de los primeros 10 lugares. Así es, está en la posición número 8, Checo Pérez con 39 puntos, viene haciendo las cosas bastante bien, como lo hemos dicho a lo largo de lo que lleva el campeonato de Fórmula 1 en este año. Jordan ha hecho las cosas bien, viene por ahí pisando fuerte el top 10 y qué orgullo que un mexicano esté compitiendo con Nico Rosberg, Hamilton, Betel y que esté dentro del, o sea, de los 10 que aparecen en todos los lugares, porque nadie pone ya al número 20, que por ejemplo es Esteban Gutiérrez, que no ha sumado, ponen siempre el top 10 y en el lugar número 8 está el mexicano Sergio. Así es, Aurora Hernández y pues en el caso de Kimi Raikkonen, que pues ya pues le andan dando por ahí, pues lo andan bajando ya de, pues del asiento de la Fórmula 1, de la escudería de Ferrari, pues hasta el momento desde su ingreso en el año 2003 hasta este 2016, en total lleva un total de 20 podiums, pues es este preocupante, preocupante para el director de la escudería de Ferrari. Así es, bueno, ya mencionaron que el tiempo que Kimi esté dentro de Ferrari dependerá de su rendimiento, tiene que demostrar que lo merece, se han dado cuenta que el 2016 no está siendo su mejor año, pese a que llevan más podios de los que llevaban el año pasado, en este año llevan 8, el año pasado solo sumaron 5 y a pesar de que es un resultado mejor al que el año pasado no es lo que esperaban para este 2016, y bueno, ya le dieron un banderazo y una llamada de atención a Kimi para que se pongan las pilas y si quiere permanecer en Ferrari tendrá que ganarse ese lugar, porque bueno, ya hay rumores de que Checo Pérez podría ocupar su lugar, me imagino que esto a Kimi no le gustó y menos después de la carrera del fin antepasado en Bakú, que le ganó el lugar. El rebase, señorita Aurora Hernández, que pues ya recordar que pues Ferrari ya por ahí, el señor Iván Gómez, que en un momentito ya está en la línea telefónica, nos está escuchando en este momento, ya hizo sus apuestas y ya firmó donde Sergio Checo Pérez va a ir a Ferrari, va a estar en Ferrari. Sí, pues me imagino que esto para Kimi no le gustó absolutamente nada y luego como ya lo dijimos que le ganó Checo Pérez por ahí en el rebase, le ganó el tercer lugar, a Kimi no le gustó nada, ha de estar furioso y bueno, me imagino que mañana en Austria va a ser una buena carrera para demostrar que se quiere quedar en Ferrari. Por ahí hubo declaraciones fuertes de Kimi Raikkonen entre una que otra mala palabra sobre el circuito de Bakú en el último instante donde le quitó la tercera posición. Así es, Jordan, pero pues bueno, esas ya son patadas de ahogado, ya que puedes decir si no te fue bien, empiezas a criticar y a echar culpas en lugar de aceptar tu responsabilidad y aceptar que Checo Pérez fue superior a ti y por eso quedó en tercer lugar. En honor para el piloto de Guadalajara Jalisco, Sergio Checo Pérez, que pues ojalá se le estén dando los buenos resultados, muchos más buenos resultados para que pues incluya en las primeras filas de la escudería de Ferrari. Ojalá, Jordan, pero bueno, no todo es Ferrari y no todo es Checo Pérez. También hay que hablar de Nico Rosberg que asegura que se quedará todavía en la escudería de Mercedes durante muchos años más. Es el piloto titular del equipo de Mercedes y bueno, ha soportado las declaraciones de Niki Lauda en las que apuntaba que el subcampeón del mundo de Fórmula 1 estaba a punto de renovar por dos años y él dice que no hay nada que informar, que nada ha cambiado, que no hay presión por los tiempos y que él está seguro y también casi casi que lo firma, que se va a quedar todavía muchísimos años más, no nada más dos en Mercedes. Así es Nico Rosberg, pues como te lo comentaba Aurora Hernández, está haciendo muy bien las cosas ya que pues se lidera el campeonato con 141 puntos y pues cinco gran premios, haciendo muy bien las cosas, adelante que Lewis Hamilton. Así es, me parece que a Nico Rosberg no hay nada que exigirle, está cumpliendo, está poniendo poniendo el nombre de Mercedes muy en alto, me parece que no hay que estarlo presionando con que si va a salir o que qué opina de las declaraciones, nada de eso, él está haciendo las cosas bien y que nadie lo moleste, que nadie lo desconcentre. Así es amigos, lo seguimos para que se pongan en contacto con nosotros a través del 1-28-83-84-85 Lada sin costo 0-1-800-087-22-70 para que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros vamos a un corte informativo de nuestros amigos de Groas Oro y ya regresamos con más a través del 107.1 de Magnética FM. Tu automóvil es una inversión muy grande, revisar los niveles de líquidos con regularidad ayuda a proteger tu auto frente a las averías, daños mecánicos e incluso posibles accidentes. El manual del propietario te dice cuándo deben ser revisados los niveles de líquidos, pero esto es sólo un mínimo para mantener la garantía vigente. Marca tu calendario o simplemente comprueba los niveles de líquidos con frecuencia. También debes de cambiar el aceite del motor de acuerdo con el kilometraje y con el tiempo transcurrido. Incluso, si no completas el número recomendado de kilometraje, programa cambiar el aceite una vez cada seis meses. El simple hecho de estar estacionado en la cochera, el aceite de tu coche se va descomponiendo y se vuelve menos eficaz. Cambia el aceite con más frecuencia que los tiempos recomendados si tu coche tiene un uso severo. Además, para esto, también es necesario contar con un número de grúa por si te llegas a quedar tirado en la carretera. Información proporcionada por Grúas Oro, Pedro Moreno número 408, teléfono 814-2919, 814-2919. Ha sido parte de Magnética FM por más de 11 años y para agradecer tu compañía, seguiremos trabajando para darte más de nosotros mismos. En la nueva temporada de Magnética FM, confirmamos nuestra misión y elevamos nuestra visión. Ciencia, tecnología, cultura y conocimiento, con un alto sentido social. La nueva temporada de Magnética FM es juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora doce, veinte minutos. Como cada domingo, nos vamos de paseo por México a través de tus oídos en la hora nacional. Comenzaremos el recorrido con Alonso Vera en Ensenada, Baja California. Platicaremos con el destacado arqueólogo mexicano Eduardo Matos. Conoceremos la historia del voto de las mujeres mexicanas por primera vez. Y en la música, las tres grandes, Eugenia León, Guadalupe Pineda y Tania Libertad. Domingo tres de julio a las diez de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado presenta La justicia debe ser para todos. Por la genuina defensa del trabajador. En la ley de los trabajadores al servicio de las instituciones públicas se plasman de manera irrestricta las garantías sociales, como son el derecho a la sindicalización, a la huelga y a establecer las condiciones generales de trabajo, tal y como lo contempla el derecho mexicano del trabajo desde 1917 en el artículo 123 de la Constitución General de la República. Esta ley contiene un amplio y progresista avance en la normatividad del trabajo al servicio del Estado, que pretende las relaciones laborales y que reanudará en un mejor servicio de la administración pública del Estado. Cuidar tu moto es cuidar tu propia seguridad, así que no hay excusa para que siempre la tengas en perfecto estado y sepas cómo mantener tu moto en buenas condiciones. Ruedas, presión, dibujo y estado. Las ruedas son el único punto de contacto entre tu moto y el suelo, así que tenerlas en perfecto estado es algo básico. Empezando por la presión a la que están hinchadas, que debe ser comprobada con los neumáticos fríos para evitar que haya sobrepresión por el calentamiento del aire contenido en su interior. Esto nos obliga a tener al menos un medidor de presión en casa. Aunque no mide exactamente, si siempre utilizas el mismo, podrás mantener la misma presión una vez que des con la que te sientas cómodo conduciendo. Fluidos, aceite, frenos, refrigerante. Efectivamente, aunque conduzcas un pequeño ciclomotor, hay que mirar el nivel del aceite del motor. En algunas motos, el nivel se comprueba en el depósito del aceite, mediante los mismos o parecidos mecanismos. Cadena, tensión y mantenimiento. Como norma general, la cadena debe de moverse entre 15 y 25 milímetros arriba y abajo, en el punto que queda en la parte inferior de la misma entre la salida del motor y la rueda. Esta holgura conviene comprobarla con la moto apoyada en el suelo y con alguien subido encima de la moto, porque es como va a funcionar en marcha. Información proporcionada por Motopartes Neto, Avenida Hino Nacional número 5035, teléfono 820-6295, 820-6295. Así es, ya regresamos a través del 107.1 de Magnetic FM. Te sigo recordando, teléfono directo a cabina, 128-8384 y 85, Lada sin costo, 01800-087-2270, para que te pongas en contacto con nosotros. Aurora Hernández, las posiciones, ¿cómo van hasta el momento en la ronda número 8 de la Fórmula 1? No, recordar que el día de mañana es la ronda número 9 en el circuito de Austria. El estado del campeonato luego de ocho fechas, Jordan. En la primera posición Nico Rosberg, en la segunda Lewis Hamilton, en la tercera Sebastian Vettel, y en la número 8 el mexicano Checo Pérez. Esteban Gutiérrez ocupa la posición número 20, aún sin sumar unidades. Y bueno, así mañana se corre en Austria, mañana domingo 3 de julio, para el próximo 10 de julio correr en Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. El 24 de julio en Hungría, y bueno, así hasta llegar al 30 de octubre en México, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Así es, 12 fechas, Aurora Hernández, ya por concluir este año 2016, sobre todo de las fechas de la Fórmula 1. Así es, Jordan, ya estamos en julio, el tiempo pasa volando, y bueno, ya quedarán pocas fechas para que por fin el 30 de octubre vuelva el Gran Premio de México, un espectáculo completamente único. Así es, amigos, ahí estuvo la información de la Fórmula 1, y en este momento pues me voy a enlazar hasta la ciudad de Aguascalientes con mi compañero el señor Iván Gómez, que ya está totalmente listo para lo que será la tercera fecha del campeonato Carcross México de Offroad. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a la señal del 107.1 de Magnética FM. Hola, amigos, ¿cómo andan? Buenos días, tardes ya. A San Luis Potosí desde Aguascalientes a Osa, pues sí, con la cobertura total de lo que es pues ahora la tercera fecha del campeonato Carcross de Offroad. Y bueno, saludos allá todos en cabina, Jordan, Aurora, y a la gente que nos sintoniza. Al buen Bernardo Puente, que no se pierde un programa desde la emisión de Motor FM, le mandamos un abrazo hasta San Luis Potosí. Pues ya listo, Jordan, con lo que será entonces pues esta tercera fecha que ha llamado mucho la atención. La promoción ha sido intensa, la promotoría del señor Pepe Márquez ha sido de buena manera. Así que me parece que podemos tener un gran espectáculo el día de mañana acá en la pista alterna Lóbalo Aguascalientes, México. Señor Iván Gómez, ¿qué le parece si hacemos una comita ahí? Y platíqueme sobre lo de Sergio Checo Pérez, que usted ya lo firmó, que se va a ir a Ferrari. Sí, lo anuncié en la fecha hace... no recuerdo exactamente cuándo fue la fecha. Ya tiene un mes, antes de que se empezara a recorrer toda esta información en las redes sociales. Yo había vaticinado ya el tema de Checo en la escondida del caballino rampante. Y me parece que es cuestión de tiempo. Mañana aquí me tiene su última llamada en el circuito de Austria del Red Bull Ring. Y si no logra hacer algo interesante, o por lo menos decente, prácticamente está sentenciando su futuro fuera de la escudería de Marangelo. Así es, señor Iván Gómez. Aquí mi Raikkonen ya lo traen. Dice, él no le van a decir nada, simplemente que no espere, porque en una de estas fechas le pueden dar bajín a la Fórmula 1. Ni aparte, independientemente de tu desempeño en la pista, Jordan, acuérdate que en el Gran Circo esto es cuestión de billetazos. Puedes tener tal vez el mejor desempeño, o puedes hacer una buena temporada, pero si llega alguien con la cartera más ancha, pues prácticamente billetazos se bajan del asiento. Es lo que le va a pasar a Kimi, el respaldo económico que trae Sergio Checo Pérez por medio de Grupo Carso, o de Carlos Edwin directamente, es muy muy fuerte, y prácticamente está amarrado. Es una excusión de tiempo nada más para que se dé la noticia oficial. Pues muchas felicidades, señor Iván Gómez, para Sergio Checo Pérez, de que ya está a pocos instantes, se puede decir, de que se consiga su lugar en la escudería de Ferrari. Sí, emulando lo hecho por el mítico señor Rodríguez, que en paz descanse y que desde su tumba está sonriendo al ver nuevamente un mexicano a bordo de, pues, el asiento más emblemático que hay en la Fórmula 1. Así es, señor Iván Gómez, y regresando con el tema del off-road, platíquenos cómo está el ambiente por allá, cómo se vive. Por ahí hemos visitado las redes sociales de Motor FM, y pues la promoción al 100%, la gente ahí tomándose fotografías. Al pendiente, me parece que va a ser un lleno total en el óvalo Aguascalientes, México. Sí, la promoción ya ha encabezado por Pepe Márquez, me parece que no ha dejado la imaginación y le ha puesto el empeño y el recurso necesario para que la promoción sea de manera sensacional. Se espera el mejor evento del año, así lo anunció a Pepe Márquez. Se espera una gran entrada, sí. La pieza ha sufrido algunas adecuaciones en relación a lo que se vivió el año anterior. Y bueno, pues, prácticamente la meta es festivo, todo está listo para que se pueda vivir una tercera fecha sensacional. Estamos encerradas algunas de las categorías, tú ya lo conoces. Y bueno, pues, ya la celebración de los 10 años, pues, Motor FM echando la casa por la ventana también ahora con esta fecha que ya lo hemos anunciado en muchas ocasiones en nuestras redes sociales y en nuestras emisiones anteriores, en donde, pues, bueno, apoyando a un potocino, cantante de música, lo estoy llamando como lo has hablado, lo he dicho, que ya hubiéramos anunciado como muy platillo, como el cantante que lo vamos a poner a un auto, lo vamos a disfrazarle al pilote y va a sacar su video. Así es que apoyando el talento potocino, yo creo que a veces no hay, pues, apoyos, ahí tratamos de sacar la situación. Y bueno, me parece que el asunto del video va viento en popa, mañana se corre la fecha, y a la parte ya va el video para esta productora de Q Comunicaciones. Así es, Iván. Y bueno, también me parece que por ahí escuché un rumor de que va a entonar el himno nacional. Sí, sí, mañana Andrés estará entonando el himno nacional mexicano, pues, en el marco del protocolo del evento de la tercera fecha. Señor Iván Gómez, lo estuvimos esperando el día sábado en el Rancho Marengo, porque, pues, nos hacía falta un galán, alguien para que, pues, también saliera en el video. Sí, no pude estar en la Fórmula 4, pero mandé en el emisario y ya lo vi tirando rostro ahí en las redes sociales. Así es, señor Iván Gómez. Y, pues, también, para que nos platique sobre la Fórmula 4, donde, pues, Axel Matus, pues, campeón de este año 2016. Sí, justamente el sábado pasado, transmitimos desde allá desde la turma de los hermanos Rodríguez, una buena entrada, un evento que llamó mucho la atención para coronar una temporada exitosa, encabezada por el señor Flavio Aver, que, dicho sea de paso, es el sobrino de, pues, don José Aver, que es vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo y, pues, bueno, justamente este camino de los pilotos de la Fórmula 4 rumbo a la Fórmula 1, pues, la temporada transcurrió de una manera sensacional. En San Luis pudimos ver el día en lo que se vivió en el graderio del autódromo San Luis 400 y esa fue la tónica en todas las fechas en donde se presentó el serial. Y, bueno, pues, Axel Matus, justamente, estaban hablando del tema de los siguientes efectos de la Fórmula 1, el de Red Bull Ring. Bueno, pues, con este campeonato, Axel Matus se ha ganado, pues, los honores de poder probar un auto allá en el circuito de Austria junto a Menos Brujas. Así es que, pues, un aprendizaje más para el piloto tapatío que poco a poco empieza a acudiarse de manera, pues, más importante en otras pistas del mundo. Muy bien, Iván, y, bueno, recalcar, y no me voy a cansar de decirlo, tú, el único locutor certificado por la FIA que estuvo por ahí con la voz oficial de la Fórmula 4. Sí, no, bueno, gracias, Aurora. Ha sido una versión que nos ha dado la Fórmula 4 en relación a, pues, a tener la locución de un evento. Para mí, pues, es muy importante este tema. Estamos prácticamente con esta mención asegurando un espacio en el micrófono de la Fórmula 1, en el Gran Circo. Y créeme que es importante, porque mucha gente sabe que me retiré un año del automovilismo deportivo por cuestiones, pues, personales, cuestiones de saturación en relación a muchas grillas que se manejan al automovilismo. Y, bueno, ahora regresar y tener esta oportunidad de narrar la Fórmula 4 y estar en la tercera de la Fórmula 1. Pues, es importante, gente, por tu signo, pues, levantando la mano, ¿no? Que en cuanto a si nos podamos hacer cosas importantes. Que, por supuesto, señor Iván Gómez, los tiempos de Dios son perfectos y, pues, va a alcanzar ese anhelado sueño de algún día poder narrar en la Fórmula 1. Sí, vamos paso a pasito, Jordan, como tú lo dices, todo esto, pues, el trabajo y agradecer a Oreda Magnética, a Motor FM, a toda la gente que nos ha apoyado para poder ir paso a pasito en todo esto. Pues, eso es un trabajo de todos, ¿no? A lo mejor el que habla soy yo, el que está de parlanchín soy yo, pero atrás de eso hay trabajo de mucha gente que se encarga, como tú, en la producción, Aurora, en Motor FM, en Celestis Asturres, en toda la información, en fin. A veces el mono es el que aparece ahí tirando rostro, pero atrás de él hay mucha gente que trabaja para poder hacer bien la charla, ¿no? Así es, bueno, señor Iván Gómez, ya estamos en un momento para ir a un corte informativo. Platíquenos, el día de mañana, ¿dónde podemos seguir la transmisión de la tercera fecha del campeonato Carcross México? Sí, pues el campeonato ha tenido bien los derechos de transmisión a Motor FM y hemos transmitido desde la primera fecha en Culiacán, Diego, ya lo recuerdas aquel gran viaje hasta el Pacífico Mexicano, posteriormente fuimos al norte, a Montemorelos, y bueno, ahora a Aguascalientes no puede hacer la excepción. www.cronomagasin.com.mx Podrá escuchar usted todos los promedores totalmente en vivo, las seis carreras del campeonato, con la voz de su servilleta, o Jordan, que está llegando, y bueno, para esta transmisión, Jordan, le hemos incluido a nuestro buen amigo Noel López, que es una persona con la que yo empecé marcando y que después dejamos de vernos por cuestiones laborales, pero bueno, ahora nos vamos a encontrar en el micrófono en esta transmisión, y será pues un ambiente de fiesta, no vamos a divertirnos, pero se trata, y va a ser un buen evento. ¿El pelón Noel López ya se encuentra por allí en Aguascalientes, Iván? No, no estoy en el lleno, bueno, por lo menos no lo he visto, afortunadamente. De mañana que llegué a narrar y ya. Bastante voy a tener con soportar como cuatro o cinco horas de transmisión para ver lo que viene hoy. Así es, señor Iván Gómez, bueno, pues cortamos el enlace con usted, ¿y qué te parece si en un momento más volvemos a enlazarnos contigo, y porque vamos a un corte informativo de nuestros amigos de Nazca Yonques, y ya regresamos con más a través del 107.1 de Magnética FM. Aunque realices el mantenimiento de tu coche, como indica tu manual, y acudas a las revisiones establecidas por la ley, es muy importante checar el coche de forma periódica, en especial antes de salir del viaje. De este modo, te aseguras que todo esté bien y a punto para mantener tu seguridad y la del resto de los ocupantes del vehículo. Para realizar cualquier revisión básica de tu coche, es muy importante que esperes que el mismo se encuentre frío. De esta forma, podrás abrir el capot y revisar aspectos básicos del motor sin correr el riesgo de quemarte. Comienza por hacer una revisión del nivel del aceite del coche. El mismo debe encontrarse en una media óptima para garantizar la lubricación y correcto funcionamiento del motor, ayudado a que nuestro coche sea más potente y más eficiente en cuanto al consumo de combustible. Aprovecha que has abierto el capot del coche para revisar también el nivel de agua en el radiador, que te ayudará a evitar que el motor se caliente más, algo fundamental cuando planeamos recorrer grandes distancias. Debes poder ver el líquido al abrir el tapón del radiador. Si no es así, lo recomendable es que lo llenes hasta la marca indicada, de preferencia con agua destilada libre de minerales. Información proporcionada por NASCAR YUNQUES Periférico Sur Antonio Rocha Cordero número cuatrocientos noventa y nueve teléfono ocho cuarenta y cuatro setenta y seis cero cuatro ocho cuarenta y cuatro setenta y seis cero cuatro presentando la nueva temporada de Magnética FM con la energía aplicada cinco mil watts de potencia transmitidos desde Loma Blanca ciento noventa y ocho Colonia Loma Dorada en la zona platino de San Luis Potosí Capital en los ciento siete punto uno megahertz es XHAWD Magnética FM comunícate al ciento veintiocho ochenta y tres ochenta y cuatro y ochenta y cinco escúchanos y amplía la información en triple W punto Magnética FM punto com interactúa en nuestras redes sociales y aplicación es la nueva temporada de Magnética FM tienes que vivirla esta es la hora en Magnética es la hora doce treinta y siete minutos vecino ¿qué estás haciendo? hola Carlos estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas ¿y eso para qué? el Zika el Zika eso es una gripe ¿verdad? es un virus que causa una fiebre leve erupción y enrojecimiento en los ojos los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas ¿como cuáles? el Zika como otras enfermedades es principalmente transmitida por el mosquito tenemos que eliminar esa plaga ¿y cómo? el mosquito crece en el agua limpia y estancada en los basureros también por eso hay que vaciar limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente ¿y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar? los puede llenar de arena ah y mi hijo puede salir a jugar sí pero que lleve mangas largas pantalones y use repelente de insectos especialmente en las mañanas o al atardecer cuando los mosquitos pueden picar eso haré gracias Pablo a la orden hola Carlos ¿qué tal? hola Ana estoy limpiando para evitar los mosquitos ¿por el Zika? así es todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika límpialo cúbrelo y continúa haciéndolo este es un mensaje de la federación internacional de la cruz roja y de la media luna roja y la UNESCO considerando que la vida es única e irrepetible teniendo todos los seres vivos un mismo origen y habiéndose diferenciado en el transcurso de la evolución de las especies se proclama que la experimentación con animales que implique sufrimiento físico o psíquico viola los derechos del animal los métodos alternativos y sustitutorios deben ser desarrollados y sistemáticamente puestos en práctica toda vida animal tiene derecho a ser respetada declaración universal de los derechos del animal artículo sexto. Cuatro de octubre, día mundial de los animales. Sección integral trae para ti. A continuación te presentamos la importancia de tener tu auto asegurado. Es difícil dimensionar los problemas que acarrea un accidente automovilístico y la importancia que tiene para apoyar las consecuencias de un siniestro hasta que no nos pasa a nosotros. ¿Cuáles son las ventajas de tener un seguro y las desventajas de no tenerlo? Desventajas de no tener seguro de auto. Estás obligado a pagar de tu bolsillo los gastos y repuestos en caso de que protagonices un accidente sin la certeza de que el auto quede en óptimas condiciones incluso corres el riesgo de una pérdida total. En el caso de que lleves tu auto al taller por un choque difícilmente sabrás los beneficios o riesgos asociados a reparar o reemplazar piezas ni tampoco tendrás el tiempo de tomar una buena decisión sobre a qué taller acudir. Ventajas de tener tu auto asegurado. La experiencia y conocimiento de mecánica que tiene un liquidador es mayor a la del común de las personas, lo que permitirá que el vehículo quede arreglado no sólo en la parte estética sino también en su funcionamiento y seguridad. También está el poder de negociación frente al taller en lo que se refiere a plazos. Una compañía de seguros maneja mucho más volumen que le permitirá negociar a favor de sus clientes. Los gastos que realizamos para la contratación de un seguro momentáneamente podrán parecernos un poco altos. Los gastos que realizamos para la contratación de un seguro momentáneamente podrán parecernos un poco altos. Sin embargo, también debemos recordar que nos ayudarán a reparar el daño de nuestro patrimonio y de nuestra propia integridad física. Más vale invertir pequeñas cantidades de los seguros que afrontar sólo las consecuencias de un accidente o situación que está fuera de nuestras manos y que podría acabar completamente con nuestras finanzas. Si deseas más información sobre los seguros en general, comunícate al teléfono ocho diecisiete cero tres siete tres o también en Salvador Nava cuatro treinta y cinco en la colonia Virreyes. Protección integral trajo para ti. Así es amigos, ya estamos de regreso a través del ciento siete punto uno de magnética FM, te sigo recordando teléfono directo a cabina uno veintiocho ochenta y tres ochenta y cuatro y ochenta y cinco para que te sigas poniendo en contacto con nosotros. Señorita Aurora Hernández, ¿Qué le parece si vamos con la información de motociclismo? Porque ya se encuentra en la línea, mi estimadísimo, nuestro amigo, el señor Panchito Espinosa. Panchito Espinosa, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otra emisión más de Motor FM. Hola, ¿Qué tal? Jordan, Alexis, Aurora, no sé quién más está por ahí en la cabina. Estamos los dos solos, solamente. Hola, muy bien, muy bien, ya los abandonó otra vez, Ivano Celeste. Yo estoy acá ante PIC Nayarit en lo que es la gran final del motocross mexicano, estábamos poniéndole una cámara a bordo a un piloto experto, Erick Vallejo, porque ya ahorita en estos momentos empieza lo que es la tanda de clasificación de las dos categorías estelares del motocross nacional mexicano, MX uno y MX dos, la MX dos emplean máquinas de dos cientos cincuenta centímetros cúbicos, mientras que la MX uno, máquinas de cuatrocientos cincuenta centímetros cúbicos, las dos clases categorías ya expertos, aunque la división MX dos, la otra restricción, aparte del cilindraje de las motos, son pilotos entre dieciséis y veintitrés años de edad, mientras que la MX uno ya son pilotos libre de edad, y las motos, bueno, de cilindrada de cuatrocientos cincuenta centímetros cúbicos. El campeonato nacional de motocross comprendió en esta temporada seis etapas, seis seis fechas, inició en enero en Culiacán, Navojoa, Mazatlán, Guadalajara, Zamora, Michoacán, estuvimos hace tres semanas en lo que fue la etapa semifinal, y ahorita ya está a la gran final en Tepic, Nayarit, en la pista La Selva, con un gran ambiente realmente, aunque ahorita toda la mañana estuvo lloviendo, la pista le cae muy bien aquí en la pista La Selva, ya que es una tierra de tipo hal, es una tierra, una tierra muy delgada, absorbe mucho el agua, y cuando no llueve, o cuando no está muy mojada la pista, la pista lo que hace es que se vuelve tipo arena. Entonces, las condiciones ahorita están ideales en la pista, aunque ya varias declaraciones de pilotos nos comentaron que, bueno, la pista está muy resbalosa, es una pista rápida, resbalosa, y lo que cuenta mucho es el feeling a la hora de aplicar acelerador, tanto en las curvas, y por supuesto, bueno, en las rectas, ya que en plena recta, eh, la moto se te mueve, se te mueve mucho por ese tema del control de tracción. Oye, Panchito, eh, ¿habrá algún piloto menor de edad que esté corriendo en esta categoría en este momento hay en Tepic? Bueno, agradecerle a todos. Sí, eh. Sí. Estamos aquí en los Sí, dime, dime. Sí, Panchito, eh, te comentaba, ¿habrá algún piloto menor de edad, eh, pues, eh, menos de los quince años que esté corriendo en este momento esta categoría? No, 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 estas dos categorías estelares, no, empiezan a partir de los dieciséis años, el campeonato nacional de motocross comprenden dieciocho categorías que van desde los niños de cuatro años de edad, como otros de cincuenta centímetros cúbicos, hasta los veteranos de más de cuarenta años de edad, y aquí tenemos en entrevista un joven talento mexicano del motocross, eh, Gael Ruiz del Campo, trece años de edad, Gael, llegas ya como el flamante líder del campeonato nacional de motocross, aunque tienes una, tienes mermado físicamente debido a una caída que tuviste en Estados Unidos, ya que también, bueno, estás corriendo en Estados Unidos, ya obtuviste el pase para lo que es el evento número uno del motocross amateur, Loretta Link, en la categoría de doce a catorce años, con motos de ochenta y cinco centímetros cúbicos. Coméntanos tu experiencia en Estados Unidos, la caída, y bueno, ¿qué es lo que esperas ahorita para esta, la gran final del motocross nacional mexicano? Sí, pues, la verdad, muy, muy, muy feliz de haber calificado a Loretta, es algo que he intentado por tres años y nunca había tenido la oportunidad, pero pues ahora califiqué en una categoría, fui a otra carrera, intentar calificar en otra categoría, que es doce a trece, y desafortunadamente tuve una caída en las prácticas, muy, pues, se puede decir, muy fuerte, me quedé inconsciente, me, no me acuerdo de nada, la verdad, ni nadie vio nada, me encontraron ahí se puede decir tirado, y pues ahorita ya pasó una semana de eso, y me estoy sintiendo mejor, solo con un golpe en el hombro, medio fuerte, pero pues voy a intentar darle duro para agarrar el campeonato, pero no, tampoco me tengo que esforzar mucho, porque voy muy bien en puntos, y aunque ruede, o quede, con que haga un punto, puedo quedar campeón. Así es, porque bueno, estás de líder en dos categorías, la ochenta y cinco motocross open, que se celebra precisamente hoy sábado las dos competencias, en esa categoría ya tienes una diferencia de treinta y nueve unidades, se están peleando cincuenta puntos el día de hoy, entonces con que quedes, pues, incluso hasta último, son ocho, diez pilotos en tu categoría, no tienes ningún problema, y en la ochenta y cinco motocross que se celebra mañana, tienes cuarenta y siete unidades de diferencia, pues ahí la tienes todavía más fácil, Gael. Sigue tu preparación, este evento muy importante es en el mes de agosto, en Loreta Lynn, ahí es donde todas las pilas están enfocadas, ¿No? Sí, sí, pues, ahorita regresar lo más pronto posible a Estados Unidos para para pues prepararme lo más fuerte que pueda para esa carrera, espero tener un buen resultado, un top diez, mi meta, se puede decir, por mi primer año, pero pues a prepararnos lo más duro que podamos. Muchísimas gracias, Gael Ruiz del Campo, en exclusiva para Motor FM, y bueno, aquí seguimos, no sé si tengan alguna duda, Aurora, Jordan. No, Panchito, pues, ya sería todo, como siempre, muy puntual tu información de todo lo que sucede con el mundo del el motociclismo, y bueno, mejor pláticanos cómo te preparas físicamente, Panchito. Sí, desde luego, fíjate que platicando con los pilotos aquí de motocross, ya que mucha gente pensará que porque me ha tocado platicando con algunos aficionados de que, bueno, dicen, ¿A poco necesitas condición física para andar en la moto si vas sentado? Bueno, no necesitas solo condición física, necesitas estar preparado físicamente como un piloto de alto rendimiento debido a la exigencia que 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 esto conlleva las motocicletas. De una forma de hacerlo, no solo para pilotos, sino también para gente que se quiera activar, estamos con esta propuesta de 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 no alcedantadillo, de que la gente haga ejercicio por lo menos veinte minutos diarios, es con nuestros amigos de TRX, de Training Center San Luis Potosí, que se encuentran ubicados en Fray Diego de la Magdalena, llamado Nervo, es una forma muy fácil de hacer ejercicio, de prepararte físicamente, utilizas cardio, fuerza con tus propio cuerpo, pero no tiene impacto debido a la estas, digamos, así unas ligas de tensoras de TRX, así se llaman, y es un ejercicio muy muy ad hoc para cualquier edad, desde chavos, niños de diez años de edad, hasta un adulto mayor, es una es una es un ejercicio muy fácil de hacer, y sobre todo que te ayuda mucho para el día a día, seas, quieras ser un piloto en este caso, o alguien de un un atleta de alto rendimiento, o simplemente quieras activarte. Así es, Panchito, pues muchas gracias por toda la información que nos estás brindando sábado a sábado, y te deseamos que tengas un excelente un excelente sábado allá en Tepic, Nayere. Muchísimas gracias, recuerden que, bueno, toda la información la pueden encontrar en nuestra página web, pasión por la velocidad punto com, por supuesto, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí vamos a subir precisamente una vuelta a bordo con uno de los pilotos protagonistas, Eric Vallejo, donde nos va a explicar el trazado, y este video lo vamos a tener listo y disponible ya por la noche en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, dentro de ocho días, muy seguramente vamos a estar con ustedes ahí en la cabina para platicarles la gran final, y bueno, mencionar a los diferentes campeones nacionales del motocross mexicano. Muy bien, Panchito, pues por aquí te esperamos el siguiente sábado, y muchas gracias por tu información. No, hombre, gracias a ustedes. También nuestros amigos de Training Center San Luis, los pueden seguir ahí en las redes sociales para que vean las diferentes formas de ejercitarse, siempre ellos escuchan la sintonía de Magnética FM, y pues bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy buena tarde. Así es, excelente tarde, Panchito Espinosa, por lo pronto, amigos, nosotros vamos a un corte informativo de nuestros amigos de San Macar Center, y ya regresamos para hacer un enlace con la señorita Celeste Sasturrias, para que nos platique acerca de la Supercopa Telcel. Sigan en la frecuencia del ciento siete punto uno de Magnética FM. ¿Eres de aquellos que han sufrido abolladuras al retroceder tu auto? ¿Tienes problemas para estacionarte en espacios reducidos? Si eres dueño de un auto de grandes dimensiones, que cada vez se vuelven más populares en nuestro país, y llenan las calles y los estacionamientos disponibles, puede que este sistema tecnológico sea para ti. Y es que para evitar que al retroceder o estacionarte, tu auto sufre por un choque con otro vehículo o cualquier otro obstáculo, como también prevenir atropellar a una persona o una mascota. Puedes instalar en tu auto un sensor de reversa. En la actualidad, existen diversas opciones con precios para todos los bolsillos, pero que en definitivamente cumplen la misma función, mejorar la visibilidad y entregar mayor seguridad a quien conduce. Estos dispositivos se instalan en la parte inferior trasera del vehículo y permiten informar al conductor, mediante un sonido de alarma, si existe algún obstáculo en la parte posterior del vehículo, al momento de estacionar, evitando choques o hendiduras en la carrocería del auto, y accidentes con niños pequeños, que pueden atravesar intempestivamente, y que no se aprecian en el espejo retrovisor. Se trata de aparatos resistentes al agua y compatibles con distintas marcas de autos. Si deseas saber más información, comunícate a Sama Car Center, ocho diecisiete cero cuatro veinte, ocho diecisiete cero cuatro veinte, o dirígete a Avenida Manuel J. Cloutier, número ciento veintidós, Yona. Presentando la nueva temporada de Magnética FM. La difusión del conocimiento con una nueva cara y un estilo más atractivo. Seguiremos siendo el punto de reunión y difusión de ideas, conceptos, y conocimientos. Continuaremos seleccionando las mejores notas musicales para entregarte la mejor programación musical. La combinación perfecta de la energía, el tiempo, el espacio, los sonidos, y el conocimiento. Es la nueva temporada de Magnética FM. Tienes que vivirla. Esta es la hora en Magnética. Es la hora doce cincuenta y dos minutos. Todo empezó con un artículo publicado en una revista por la estudiante universitaria Mackenzie Pearson. En caso de que no lo hayan notado, lo que queremos las mujeres son los fofizanos. Estaba en la biblioteca de la universidad. Me fijé en los chicos que me rodeaban y empecé a escribir sus cuerpos para esta nota. El fofizano es ese equilibrio perfecto entre la barriguita cervecera y la atlética. Significa que si bien vas al gimnasio de vez en cuando, los fines de semana tomas bastante alcohol y no tienes problema en comerte ocho pedazos de pizza. Es una idea que lleva rato dando vueltas, pero ahora es oficialmente grande. Más de seis mil personas han utilizado el término fofizano en Twitter y casi cien mil han mencionado su versión en inglés, that bot. La tendencia del fofizano es una manera interesante de cómo nuestras exigencias son menos estrictas respecto a la figura masculina. Tanto a mí como a muchas otras mujeres, nos gustaría ver una versión femenina del fofizano. Una mayor tolerancia respecto a las formas, tallas, edades. Otra gente piensa que lo del fofizano no es más que una excusa. ¿Pero qué hay de las fofizanas? Mackenzie acaba de publicar un artículo al respecto. Mi madre tiene seis estrías a lo largo de su abdomen y mi padre las llama las rayas del tigre. Mi madre es una de las mujeres más hermosas que conozco. Es interesante cómo el cuerpo fofizano ha sido alabado por una escritora. Si pudiéramos hacer esto por nosotras, quizá podríamos lograr más ayudas y apoyos de los hombres que reconocen la presión a la que están sometidas sus parejas y hasta sus... Esto puede ser algo bueno. Ya estamos de regreso a través del ciento siete punto uno de Magnética FM, la estación de la ciencia y la tecnología, a través de Motor FM, y en este momento tenemos un enlace con mi compañera Celeste Sasturrias. Celeste Sasturrias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida a Motor FM. Hola, chicos. Hola. Celeste. Hombre, soy yo ya. Así empiezan, señor Iván Gómez, así empiezan, así empiezan. Yo dije, ¿cómo que le dio gripa a Celeste? ¿O qué le pasa? Oye, no, me involucré en la llamada nomás para hacer una mención que se me olvidó hace ratito. Platícanos. Ok. A ver, Iván, yo tengo una pregunta. A ver, ¿dónde será la próxima fecha de de del campeonato Carcross México? Eh, no me quiera meter en camisa de once varas, señor? Díganos, por favor. A ver, señor Iván Gómez. No, 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 esperen, la siguiente semana hablaré de eso, ahorita no. Ok, muy bien. Sí, luego dice que empezó uno a tirar grilla, no, 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 aguanten, van a ver que se va a poner caliente. Perfectísimo, señor Iván Gómez. Bueno, oye, yo me voy, nada más me involucré nuevamente en la llamada, me han mandado un mensaje mi buen amigo Pablo Márez, pues para pedir cordura a la gente de Salud Potosí, ayer por la noche me ha reportado que hubo una gran cantidad de accidentes automovilísticos, y pues la realidad es que esto preocupa, no nada más para el automovilista y sus familiares, sino que también hay que tener un poquito de conciencia en que la gente que nos ayuda, la gente de la Cruz Roja, alegro el concuerpo de, pues de rescatistas de la Cruz Roja, los cuales le mando un abrazo a todos, están para asistirnos, para ayudarnos, pero también ellos, independientemente de su capacitación, de su capacitación, pues también tienen, pues arriesgar la vida, o arriesgar el pellejo cada que se meten a un rescate, así es que, pues la recomendación del único cuerpo de rescatistas de la Cruz Roja, de la Cruz Roja, de la Cruz Roja, del servidor Iván Gómez, es manejen con precaución, no testeen mientras manejan, si toman, no manejen, tengan un conductor designado, nunca nos cansaremos de, de, pues de recomendar esta situación, y sobre todo porque también la gente de los, de los rescatistas de la Cruz Roja, están para asistirnos, sí, pero también ellos son seres humanos, y también, también se, se juegan el pellejo cada que hay una situación de esta, de esta eventualidad. Entonces, lo llamado nada más es a que tengan precaución, a que tengan cordura al manejar, y que pasen un excelente fin de semana. Jordan, ya me voy, me despido, los dejo con Celeste toda la información de la Supercopa, y yo me voy a tomar un rico escas, porque está haciendo mucho calor, y acá nos vemos en Aguascalientes. Así es, nos vemos en un ratito por allá, señor Iván Gómez, y nos enlazamos en este momento con la señorita Celeste Sasturria. Celeste, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Eres Celeste? ¿Qué tal, Aurora? Sí, 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 yo soy la verdadera. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Muy bien, Aurora, ¿y tú qué tal? También, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jordan? Un gusto escucharlos de nueva cuenta, y bueno, pues ya me siento hidrocálida, la verdad. Muy bien. Ya se te escucha. Hace mucho tiempo aquí. Muy bien, Celeste Sasturrias, y hicimos el enlace contigo para que nos platicaras acerca de la Supercopa Telcel. Tú estuviste en esa fecha en el Oval Aguascalientes, México, y preocupante lo que pasó, sobre todo, en una de las curvas. Coméntanos, Celeste Sasturrias, qué es lo que está pasando en la Supercopa Telcel. Exactamente, pues bueno, como lo comenta Jordán, tuvimos un fin de semana racing como casi toda nuestra vida, y bueno, esta vez nos tocó en el Oval Aguascalientes, México, y realmente, pues bueno, fue sensacional la carrera de los Super B8, en donde Rubén García Junior, el piloto canal, pudo posicionarse en primer lugar dentro del top 10 de la Supercopa Telcel. Como tú lo comentas, Jordán, pues bueno, los contactos no se hicieron esperar, y pues bueno, se puede decir que Rubén García Junior lo logró gracias a ello porque evitó todo lo que fue cada uno de los contactos de embates de sus contrincantes, y realmente, pues bueno, esto nos sorprendió porque el que tuvo un accidente fuerte para esta vez fue Rafael Martínez. Y pues un gran comentario ante tantos pilotos, ante mucha gente, porque cómo es posible que en pistas, en circuitos, no se lleve, pues, el alineamiento de la FEMADAC como tal, poner llantas para delimitar la pista, para que, no sé, quizás a lo mejor la organización lo piensa, para que no se pasen en esta curva, para que den la vuelta bien, para que no choquen entre ellos, pero eso fue lo que provocó la volcadura de Rafael Martínez, y pues bueno, como ya pasó León, con Freddy Tame, esta vez también le tocó a Rafael Martínez, parte de la escudería Tame, así que, pues bueno, fue algo que entró en conflicto en las redes sociales debido a este incidente. Y pues bueno, pues simplemente felicitar a Rubén García Junior, porque pues tuvo una muy buena posición, y pues bueno, eso lo coloca dentro del tercer lugar, dentro del campeonato, a Rubén Rubelo dentro de la primera posición, y en la segunda posición a Piro Rodarte, es el top tres, en la cual, pues bueno, eso es debido a la Super B8. Y pues también podemos hablar de la categoría Sales, porque realmente, pues bueno, esto fue muy sorprendente, yo creo que fue la categoría que más destacó dentro de la carrera Aguascalientes, en la cual, pues bueno, vimos a una Mara Reyes, darle con todo a cada uno de los pilotos, y que realmente las chicas en Aguascalientes, las chicas en Birocaldidas, y todas las que estábamos ahí, estábamos muy emocionadas de la carrera con Mara, porque realmente dio un carrerón, mismo que, pues bueno, para ella no tuvo un buen resultado, ya que la Vuelta 21 tuvo un problema, un contacto, en la cual, pues bueno, a sus treinta giros no pudo llegar, y su tercer lugar, que llegó un gran porcentaje de la carrera, el ochenta por ciento, pues tuvo una muy buena posición, la relegó a las últimas posiciones dentro de la carrera, y realmente, pues bueno, esto le afectó tanto en el resultado general del campeonato, como también, pues a ella, porque tuvo un percance con nuestro piloto Jim Knight, el cual, pues se desató la bomba Jordan, y ¿Qué te cuenta Aurora? Simplemente se pelearon, hubieron gritos, no hubieron golpes, solamente gritos y llamadas de atención, porque pues aquí la culpable, por lo que se comenta, en los tips fue que Mara Reyes tuvo la culpa, y también, pues bueno, malamente incomodó la carrera de James Knight, el cual se posicionaba por primera vez dentro del top five, así que pues esto, esto le perjudicó muchísimo al piloto Volaris, así que, pues bueno, ni modo para esto, en el estado del campeonato quedó Oscar Peralta primer lugar, segundo Mara Reyes, así que sigue peleando con cuatrocientos veintidós puntos a diez de Oscar Peralta, así que en Pachuca seguramente va a ser una guerra campal dentro de la pista del Moisés Solana, y pues vamos a estar pendientes respecto a esto. También otra cosa que pasó dentro de la categoría de los challenge, les puedo comentar respecto a Manolín Gutiérrez, Manolín, un chico que con todas las esperanzas, con todas las emociones llegó a Loba, a la Guascalientes México, dentro de la carrera dio un carrerón, todos gritamos por Manolín Gutiérrez porque estuvo en primera posición todo el tiempo y cuando quedaba hasta atrás, de la nada remontaba muy buenas posiciones y quedó dentro de la carrera en primer lugar, pero debido a una gran sanción, la Supercopa Telcel tuvo que retirarle su trofeo, esto fue mucha polémica porque hicieron un recorrido de trofeo para la categoría de la challenge, en la que se puede decir que ganó Manolín, Oscar Peralta y Héctor González, primero, segundo y tercer lugar, así como se escucha, pero debido a este pequeño problema que tuvo técnico Manolín, que fue realmente ese equipo, se comenta que Manolín le metió mano a a a su coche, pues fue sancionado, el trofeo se le quitó, se le dio el primer lugar a Oscar, el segundo a Héctor y el tercero a Eliott San Rankin y esta sanción, pues bueno, al final a Femadac tomó la decisión de que pues fue un mal resultado, una mala decisión haber retirado el trofeo ya que Manolín se lo ganó, así que se volvió a regresar los trofeos y Manolín se lleva el primer lugar porque fue el ganador de la carrera, se lleva el trofeo primer lugar y únicamente, pues bueno, de acuerdo al reglamento contempla cuatro tipos de faltas reglamentarias para Manolín y en este caso, pues bueno, falló en la número dos, en la que el piloto no perderá la posición de la cual finalizó la prueba y pues bueno, con esto solamente recibe un castigo de puntos, se queda con el trofeo, pero se le quitan puntos y pues bueno, para Aguascalientes, Manolín no se lleva el primer lugar. Así que, bueno. Sí, Celeste, ¿te termina? Sí, claro, claro, y con esto, pues bueno, estamos muy emocionados porque felicitamos a todas nuestras chicas que estuvieron participando dentro de la Supercopa Telcel y seguramente se están preparando para la siguiente fecha, Mara Reyes, Gisela Ponce, a nuestra compañera María Rodríguez, que va a estar también corriendo en los tractos, y a también a Raciste, seguramente la vamos a ver en Pachuca, y les hacemos la invitación para que sigan de cerca la siguiente fecha de la Supercopa Telcel en Pachuca, que va a estar buenísima, faltan quince días, ocho horas, así que estén pendientes porque vamos a seguir teniendo información y seguramente la vamos a acudir como todas las fechas, Motor FM. Así es, Celeste, muchas gracias por tu información, nos escuchamos el próximo sábado, y nosotros nos vemos en un ratito por allá en el Ovalo Aguascalientes, México. Perfectísimo, pues por aquí nos esperamos y nos estamos viendo a la siguiente fecha, familia Racing, muchos besitos Racing, y nos estamos viendo en redes sociales, muchísimas gracias por seguirnos, y también por allá un saludo a San Luis, muchachos los extrañamos, así que ya vénganse para acá. Así es, en un ratito vamos, vamos para allá, muchas gracias Celeste, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y en este momento también, pues tenemos también en la línea telefónica al cantante que pues estará entonando el himno, nacional mexicano, en la tercera fecha del Carcross México, Andrés Yudiche. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido ya en estos últimos minutos, ya para finalizar el programa. Buenas tardes, qué malgras, yo ya estoy esperando con los calientes, yo he encontrado la verdad por aquí en los calientes, y pues ya esperábamos, ya esperábamos los que hayan por acá, como de ver. Así es, Andrés, platícanos, ¿cómo te sientes en la realización de este, tu segundo video musical? Hay que seguirla. Pues la verdad, muy contento, la verdad, por un tema de mi compadre Sandero, cuando va a la ya finalidad, y pues me vas a disfrazar, ahora sí de que de piloto, ¿no? Entonces pues muy contento de hacer algo, algo nuevo, de hacer una fusión con el automovilismo, con mi carcross, y pues dando a conocer este bonito deporte, ¿no? Que yo creo que no es muy muy conocido, pero pero por lo que he visto y que es, está muy muy bonito y es muy apasionante, y pues es una invitación muy especial que me hacen por primera vez para cantar el himno nacional mexicano, que la verdad es un orgullo y una responsabilidad muy grande, y pues muy contento, ¿qué te puedo decir? Hola Andrés, te saluda Aurora Hernández. Felicidades por... ¿Bien, y tú? Bien, bien, y ahora sí, yo estoy escuchando la música grabando, ahora sí. Sí, 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 grabando tu video y todo, pues felicitarte por la oportunidad que te dieron de entonar el himno nacional mexicano el día de mañana en el Love Road allá en Aguascalientes. Así es, muchas gracias, la verdad, como te voy a repetir, mi responsabilidad y un orgullo muy grande para mí como mexicano, y más siendo este un evento de gran importancia nacional, ¿no? Entonces, pues muy contento, ya practico y practico el himno y pues un orgullo, nuevamente voy a repetir. Así es, Andrésito, Andrés Yudiche, en un momento más nos estaremos viajando para allá, para la ciudad de Aguascalientes, y en un momento más, pues nos vemos por allá de qué lado, para platicar acerca de lo que vendrá contigo el cantante Andrés Yudiche. Así es, para que esté también de toda la gente de las redes sociales, para la gente que se quiera venir aquí a Aguascalientes, pues yo tengo unas cortesías para el evento de hoy, me llamo, para que me sigan en Facebook como Andrés Yudiche, hoy estoy viendo como Yudiche oficial, ahí tenemos muchos esfuerzos. Así es, muchísimas gracias Andrés Yudiche, y pues en un momentito más nos encontramos por allá en la ciudad de Aguascalientes. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Así es, amigos, hemos terminado una emisión más a través del 107.1 de Magnética FM, a través de Motor FM, programa número 367, nosotros, Aurora Hernández, ya nos vamos. Así es, amigos, gracias por escucharnos otro sábado más, los esperamos la siguiente semana con la mejor información del automovilismo, todo lo que sucede en el off-road y el día de mañana en la Fórmula 1, lo escucharán aquí con nosotros, le mando un saludo a toda mi familia. Así es, amigos, mi nombre es Jordan Alexis, y para mí fue un gustazo y placer saludarte a través de estos micrófonos, nos escuchamos el próximo sábado a través del 107.1 de Magnética FM. Presentando la nueva temporada de Magnética FM. Con la energía aplicada a 5.000 watts de potencia, transmitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí, capital. En los 107.1 MHz, es XHAWD, Magnética FM. Comunícate al 121.